Ahí estamos. Ignacio, un partido importantísimo para ustedes, por ahí para encontrar un poco la regularidad que necesitan, ¿no? Sí, sí, muy importante. Veníamos siendo irregulares en el torneo, ganando algunos, ganando otros. Y la verdad que es importante, previo a la libre, ganar este para hacernos fuertes en esta fecha que queda libre y descanso para agarrar la segunda parte del torneo. ¿Cuál fue para vos el fuerte Belgrano esta tarde para quedarse con el Clásico? La lucha, sin lugar a dudas. La defensa, lucha en defensa, lucha en ataques. Creo que fue por el punto de encuentro donde estuvo la clave. Bueno, lo prepararon así en la semana porque Alumni por ahí tiene una característica de juego, quizá de juego más abierto, más dinámico. Ustedes lo pudieron frenar bien con la defensa y se hicieron fuertes en el Scrum también. Sí, sí, más que prepararlo especialmente, es un poco nuestra esencia. En todos nuestros partidos nos proponemos luchar, ya sea en ataque y en defensa, y por suerte en este partido lo podemos hacer bien. No hay el color que hay habitualmente en los Clásicos, pero se disfruta igual. Sí, sí, totalmente. Así que muy contentos. Bueno, ¿cómo ves a Belgrano de acá a fin de año? Lo veo paso a paso. Lo veo entrenando bien esta fecha, descansando la que viene y jugando la que viene, paso a paso. Ahora me salto una nueva, Pucara, que es el próximo rival. ¿Tiene una característica de juego por ahí similar, si se quiere, al UMNI? ¿Creen que lo pueden agarrar por el lado de la defensa también? Sí, creo que lo vamos a plantear igual, como te decía, nuestra esencia, la lucha, el punto de encuentro, y seguramente lo vamos a parar en la misma forma. Gracias, Ignacio. Gracias.